Astronauta de ascendencia michoacana, José Hernández, lamentó en Morelia el asesinato de Antonio Zambrano Montes el pasado 12 de febrero en Pasco, Washington, e hizo un llamado a la sensibilidad de los policías estadounidenses para que este tipo de hechos no vuelva a repetirse. José Hernández destacó lo anterior en el marco de la conferencia Alcanzando las Estrellas en el Centro de Investigación, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, donde fue acompañado por el gobernador del estado y el alcalde de Morelia al compartir sus historias de éxito con jóvenes michoacanos. Con anécdotas de su niñez en las que ni los sacrificios económicos en el hogar ni las limitaciones de comunicación porque su familia desconocía el idioma de un país con lengua y tradiciones diferentes, impidieron que José cristalizara el sueño americano al convertirse en astronauta. Ante cientos de jóvenes universitarios de instituciones públicas y privadas, les hizo un llamado a regirse con la perseverancia para alcanzar cada una de sus metas. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.